Estamos de NIC DELAR, este evento es organizado por la Federación de Asociaciones de Inmigrantes, la Asociación Cultural Ecuatoriana, Isabel Oviedo de Integrando o No, y la gran red social Cliveland TV. Esta noche estamos con una amiga de Bulgaria que también hace cosas maravillosas. Hola, dinos su nombre. Kjeta Ivanova Hristová, Bulgaria. Yo trabajar, nombre, para pulsera, para cuyar, esto, yo trabajar, Isabel, todo para mano, trabajar para momento. Tú también eres de Bulgaria, ¿cuál es tu nombre? Sí, Kalinka Vasile Barumenova. Kalinka, estamos contentos de compartir esta noche con ustedes, muchas gracias y esperamos contar en otras veces. Esta es NIC DELAR y con Bulgaria, gracias.